¡Borrajas al ajillo con burrata y piñones! ¡Vaya maravilla de mata de borrajas que tenemos aquí! Empezamos limpiándola bien, quitando las hojas grandes y el tallo de la base. Después la pasamos por el grifo y las escurrimos. Cocemos los tallos en agua hirviendo con sal y las pasamos a agua con hielo para cortar la cocción. Mientras, pelamos y lavamos las patatas, las cascamos como siempre y las cocemos en la misma agua que las borrajas. Podemos aprovechar su agua, claro que sí, que está muy bien aprovechar estas cosas. Las escurrimos y las reservamos. Para limpiar las borrajas usamos un sencillo truco. Ponemos los tallos en línea y los frotamos despacito con papel de cocina. De esa manera nos llevamos todas las hebras y trocitos que pinchan y que nos incordian tanto al masticar. Quedarán suaves, perfectas, sedosas. Vamos a por el ajillo. Les quitamos la camisa y los laminamos. Los doramos en una sartén con aceite de oliva a fuego medio y agregamos las patatas y las borrajas. Removemos con cuidadín el ajillo de las borrajas y le ponemos bien de perejil, una medida que nos encanta. Bien de, muy aragonesa. Para emplatar ponemos en la base una bola de burrata. La extendemos sobre el plato. Servimos el ajillo de borrajas y patata por encima y ya está. ¡Buen provecho!